cuando javier oña te habla todos hacen silencio ahora que está un saludo cordial a todos mis seguidores en las redes y en estas notas del rey ali y tengo mis manos acaba de llegar dame tiempo tema que acaba de sacar césar del valle y el que a propósito lo tenemos por acá pero hablemos un poco bueno cesar hace cuánto lo grabado porque siempre ha estado vivo los conciertos por imparrandas conciertos y todo eso bueno si la última vez que estuve por acá creo que fue hace un año en una ocasión de la noche va a ver que estuvo promocionando compañeros que hicimos una cena propuesta con varias televidentes que pidieron el video y eso pero espero que también me apoye con esta canción y con mi compadre vuelvo y le digo una canción muy hermosa de alejandro sarmiento esta canción de alejandro sarmiento y se podría pensar ya el próximo año producción discográfica o va a seguir grabando así cada cierto tiempo un tema no ya tenemos cinco o seis canciones grabadas como dice este tema un poquitico de dame tiempo dame tiempo recomendado dame tiempo recomendado a mi nota de rey ali estas son las notas del rey ali y